La malvada No me habla, que malvada, y no puedo ver su cara, que malvada, eres tú conmigo, mentirosa, no cuentes conmigo, que bandolera eres tú. Y mentirosa en el amor, no sé, no sé qué tienes tú, que me ha robado el corazón. Y en Salina Cruz, gózala, doctor Antonio Rojas. Hey, hey, súmele travieso, pa' que lo baile mi gente. Conozco una negra que las afloja, que las afloja, bailando, que las afloja, gozando, que las afloja, rupeando. Conozco una negra que las afloja, que las afloja, bailando, que las afloja, gozando, que las afloja, rupeando sus caderas. Pero mira, esta negra si lo mueve se le aflojan, sus caderas al moverla se me antojan, y no para y no paran de bailar. Pero mira, esta negra si lo mueve se le afloja, sus caderas al moverla se me antojan, y no para y no paran de bailar. Conozco una negra que las afloja, que las afloja, bailando, que las afloja, gozando, que las afloja, rupeando. Conozco una negra que las afloja, que las afloja, bailando, que las afloja, gozando, que las afloja, rupeando sus caderas. Pero mira, esta negra si lo mueve se le aflojan, sus caderas al moverla se me antojan, y no paran y no paran de bailar. Pero mira, esta negra si lo mueve se le aflojan, sus caderas al moverla se me antojan, y no paran y no paran de bailar. Para mi gente linda, del sureste, de México. Para ti, princesa, Camila Guitel. Siempre que llega un baile y escucho un ritmo, hay sonar un buen cumbión. Ay, que suenen tambores, suenen tibales, que suelga un tumbador. Para bailar con las manos de arriba, para bailar moviendo la cadera. Para bailar al viento de la noche, y así gozar con godintas las nenas. Repícame, repícame el timbal. Repícame, la conga va a sonar. Repícame, repícame el timbal. Repícame, repícame el timbal. Repícame, repícame el timbal. Repícame, repícame el timbal Repícame, la conga va a sonar Repícame, repícame el timbal Repícame, repícame el timbal Por favor isleño Paisana Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mire que ñagó, la güera Salomé Al ritmo de esta cumbia todos están bailando ¿A qué sabroso baila? Todos la están mirando Compadre mira como ya mueve la cintura Se nota que a la güera le sobra sabrosura Oye, oye Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabroso la güera Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve las cadenas con las manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se amaña la güera para mover los pies? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Dígese compadre cómo mueve las cadenas Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Que suena los metales ¡Hey! ¡Grande! Y dale al bajo Edgar Hernández ¡Safo Susan! Compadre Juan, ¿cómo la ves? Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águila que defiende el nido Indomable como huracán con su raudo viento Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como águila que defiende el nido Indomable como huracán con su raudo viento Indomable como el amor que por ti yo siento Indomable tú me vas a querer Indomable tú me tienes que amar Indomable yo te voy a tomar Indomable tú me vas a adorar Indomable ¡Juntos, vasos, delegados! ¡Juntos, vasos, delegados! Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como las aguas de un río crecido Indomable como las aguas de uno Indomable como las aguas de una aguas de un río crecido Indomable, tú me vas a querer Indomable, tú me tienes que amar Indomable, yo te voy a domar Indomable, tú me vas a adorar Indomable Indomable, tú me vas a adorar